Salve Miguel, Arcángel Miguel, ata y consume todos los venenos espirituales dentro de mi ser. Libérame de los venenos de la ignorancia, la ira, el orgullo, la codicia, la envidia y la falta de voluntad, el no ser. Ilumíname para que yo pueda identificar todos los venenos espirituales dentro de mi ser. Ayúdame a entender que ellos no son parte de mi ser y que yo no los necesito. Yo elijo ahora mismo dejar que todos los venenos espirituales se vayan. Arcángel Miguel, libera a todas las personas de los venenos espirituales. Salve Miguel, Arcángel Miguel, ata y consume mi mente carnal y mi ego humano, los cuales forman un anti-ser que busca impedir que yo acepte mi verdadera identidad. Ilumíname para que yo identifique las mentiras que mi anti-ser está utilizando para controlar mis acciones, mis sentimientos, mis pensamientos y mi sentido de identidad. Ayúdame a entender que el anti-ser no es parte de mi verdadera identidad y que yo no lo necesito. Yo elijo ahora mismo dejar que mi anti-ser se vaya. Arcángel Miguel, despojame mi anti-ser y ata los anti-seres de todas las personas que desean ser libres. Salve Miguel, Arcángel Miguel, libérame de la fuerza gravitacional de la conciencia de las masas que me ala a seguir lo convencional, a nunca elevarme por encima del más bajo común denominador y a negar mi potencial para asumir la mente del Cristo. Despojame de toda ceguera espiritual para que yo pueda ver que existe una mejor manera de vivir que el camino que parece el correcto al hombre. Dame el valor para aislarme y pertenecer al pueblo que ha sido separado y escogido. Yo elijo ahora mismo seguir el camino de la vida, el camino a la conciencia crística. Arcángel Miguel, libera a todas las personas que desean elevarse por encima de la conciencia de las masas. Salve Miguel, Arcángel Miguel, libérame de la conciencia del materialismo que hace que yo sienta ataduras a las cosas de este mundo. Ayúdame a entender que mi potencial crístico es la verdadera clave para la vida abundante. Yo elijo ahora mismo buscar primero el reino de Dios y yo sé que cuando obtenga la conciencia crística, todas las cosas me llegarán por añadidura. Arcángel Miguel, libera a todas las personas que desean elevarse por encima de la conciencia del materialismo, que es la conciencia de la muerte. Salve Miguel, Arcángel Miguel, libérame de todas las ataduras a mis creencias actuales y de todo temor de que, si yo renuncio a mis limitadas creencias, puedo perder mi sentido de identidad. Ilumíname para que yo pueda ver a través de todas las creencias dualísticas que han sido programadas dentro de mi mente por la Iglesia y el Estado. Ayúdame a entender que renunciando a estas creencias dualísticas, estos ídolos de hechura humana, yo ganaré mi verdadera identidad en Cristo. Yo elijo dejar de danzar alrededor del becerro de oro de estas creencias carnales. Arcángel Miguel, libera a todas las personas que desean elevarse por encima de la conciencia de la dualidad, que es la conciencia de la muerte. Salve Miguel, Arcángel Miguel, libérame de toda atadura a mi sentido mortal de identidad y a todo temor de que, si yo renuncio a esta mente carnal, no me quedará ninguna identidad. Ilumíname para que yo pueda ver a través de la irrealidad de mi antiser y comprender que detrás de esta irrealidad está mi verdadera identidad como un ser espiritual inmortal. Yo elijo ahora mismo la vida y acepto mi verdadera identidad en Cristo. Arcángel Miguel, libera a todas las personas que desean elevarse por encima de todo falso sentido de identidad. Salve Miguel Sección 2 Yo elijo la vida Amado Arcángel Miguel Amado Arcángel Miguel Sálvame o perezco Amado Arcángel Miguel Sálvame o perezco Amado Arcángel Miguel Sálvame o perezco Arcángel Miguel Libérame de la conciencia de la muerte que da origen a que yo me identifique como un ser humano mortal que está separado de mi Dios. Amado Arcángel Miguel Amado Arcángel Miguel Tú el defensor de mi fe Si las personas supieran como son las cosas harían lo correcto y por la autoridad de mi libre albedrío otorgado por Dios declaro aquí mismo que estoy dispuesto a saber como son las cosas Yo deseo ser liberado de las mentiras del anticristo que han cubierto mi alma de tal modo que yo estoy atrapado en una tela araña de mentiras de las que parece no haber salida alguna. Arcángel Miguel Yo deseo elevarme por encima de la conciencia de la muerte y ser libre para ver la verdad del Cristo y la realidad destellante de Dios Yo deseo ver a mi Dios Yo deseo ver a mi Dios y no vivir más como un ser humano sino vivir como el ser espiritual que en verdad soy Arcángel Miguel Yo deseo cambiar mi vida Yo deseo perder mi sentido mortal de vida Mi sentido mortal de identidad Que está basado en las limitaciones de este mundo y en la dualidad de la mente carnal Yo estoy dispuesto a permitir que mi ojo sea uno Para que pueda ver más allá de las mentiras sutiles de la mente serpentina Y ser llenado con la luz del Cristo Yo estoy dispuesto a entregar mis ataduras emocionales a las cosas de este mundo Y a las limitaciones que parecen tan reales Yo estoy dispuesto a perder este sentido de vida Para ganar la vida inmortal de la conciencia crística Y aceptar mi verdadera identidad como un hijo de Dios En consecuencia, digo ahora Con la plena autoridad de mi libre albedrío y el poder de la llama crística dentro de mí Yo elijo la vida Yo elijo la vida Yo elijo la vida Yo elijo la conciencia de vida La conciencia crística Y yo soy aceptando que estoy vivo por siempre en la luz del Cristo Yo soy aceptando que detrás de todas las apariencias de este mundo Está la realidad de mi Dios Y en consecuencia Yo prometo solemnemente Nunca más dar permanencia a ninguna apariencia mundana Yo ratifico que Dios está en todas partes Y por consiguiente También está dentro de mí O sea 자quí Tenerio